El modelo educativo que maneja cada escuela es diferente. El enfoque en el que van dirigidas es distinta y la modelo trata de tener un equilibrio entre los diferentes enfoques que se pueden dar en la arquitectura, como son la construcción, la administración, el aspecto teórico o el área de diseño. Yo creo que la diferencia más grande que hay en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Modelo, a diferencia de otras que pude ver a lo largo de mi experiencia académica, fue el hecho de que la Escuela de Arquitectura te enseña a entender la arquitectura con un valor más humanista y al momento de diseñar, pensar sobre todo en el usuario. Y no es el simplemente hecho de hacer un diseño que sea bonito, sino también que sea funcional para las personas que lo necesitan. Creo que lo que más me gusta de la universidad es que los maestros se involucran mucho con los estudiantes y pues en mi caso, muy particular, pues era de fuera, no tenía mi familia, entonces me gustó mucho que en la universidad encontré, pues entre mis amigos, hacer una familia de la universidad y los maestros se involucran mucho con los alumnos y se vuelven como toda una familia, como si fueran tus papás. Creo que la universidad prepara profesionales, entonces, bueno, de hace unos años a que ahora, pues han habido varias propuestas de trabajo y creo que no soy el único, los demás de mis compañeros podrían también hablar un poco de eso y es importante que la universidad siempre te apoye para salir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!